Desde hoy empieza a funcionar el uso de bicicletas públicas en Medellín. Los vehículos se podrán usar entre las estaciones de las universidades nacional y bolivariana. Con la puesta en marcha del sistema de bicicletas públicas, las extensas jornadas de camino para llegar a clase terminaron para los estudiantes de dos universidades de Medellín. Excelente, pues además que si se sigue como promoviendo esta actividad en todas las vidas, pues sería demasiado bacán. Salir de la casa de una estación del metro, llegar hasta un centro de acopio, tomar una bicicleta y dejarla en máximo una hora en la próxima estación es todo lo que deben hacer. A mí me beneficia mucho porque me queda súper fácil para venirme hasta la universidad, pues desde la casa. Tres egresados de ingeniería fueron los encargados de diseñar las 108 bicicletas que hoy recorren las calles de Medellín. Con un sistema de georreferenciación y un software, será posible no sólo saber en qué lugar están, sino en qué momento necesitan mantenimiento. Las bicicletas tienen un sistema de triangulación, un chip de monitoreo que nos permite identificar dónde están, para que siempre tengamos bicicletas, para que los estudiantes que las quieran usar, pues tengan a disposición bicicletas. Otras 40 bicicletas fueron instaladas en el parque Arbí y están listas para recibir a los turistas. En el momento hay 800 estudiantes preinscritos para hacer uso de ellas, y en dos meses se espera ampliar la cobertura a todos los usuarios del sistema Metro de Medellín.